Estamos hablando de dos represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, como dijiste, es un proyecto antiguo que viene desde los 60, hace un montón de tiempo, y que no se había llevado adelante, no se había logrado concretar por falta de inversiones. Se licitó, se consiguió el fondo extranjero chino, una inversión 100% extranjera, digamos, y se licitó el proyecto a una UTE, ganando una UTE constructora, conformada por la empresa china GESOUVA, y las dos empresas argentinas, Electroingeniería e Hidrocuyo. El viejo estudio de impacto ambiental lo había hecho una consultora, a instancia de la provincia de Santa Cruz, ese estudio se revisó, lo hizo bastante emblemático el tema, porque el Ministerio de Energía de la Nación lideró todo este proceso y puso en cabeza de una empresa del Estado Nacional, la empresa de Visa, la decisión de hacer el estudio de impacto ambiental. Ahora bien, la empresa de Visa es presidida por el subsecretario de Energía Eléctrica, el subsecretario de Energía Eléctrica es un funcionario que atiende los dos lados del mostrador y diría los tres, ¿por qué? Porque por un lado es subsecretario de Energía Eléctrica, por el otro lado es presidente de la empresa que hace el estudio de impacto ambiental, y antes de ser funcionario era el principal promotor de las empresas Kirchner y Zepernik. Entonces se junta todo en el conflicto de interés. Y acá viene la cuestión emblemática, el estudio de impacto ambiental lo debió haber hecho el Ministerio de Ambiente, porque para eso está. No, lo hizo el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente acompañó y refrendó. Por un lado está esto que decía Andrés del Glaciar Perito Moreno. La verdad, un impacto en un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO es no solamente impacto social en relación al turismo y a los empleados del turismo, sino también es histórico, es un patrimonio de la humanidad, digamos. Y por otro lado está esto que nombramos y repetimos del macato viano. El macato viano, para el que no sabe, es un ave endémica, o sea, está solamente en la provincia de Santa Cruz y está en peligro de extinción. Es una represa que generaría un embalse de más o menos 43.000 hectáreas, corregime si me equivoco, 43.000 hectáreas de estepa bajo agua, y entre ellos patrimonio arqueológico y paleontológico por doquier. China firmó un acuerdo de inversión con Argentina hace ya unos años, en el cual estableció una serie de obras a realizar. El Belgrano Cargas, por ejemplo, la realización de las represas del río Santa Cruz, la provisión de fondos para el Banco Central, cuando el Banco Central tenía una suerte de crisis en cuanto a lo que eran los fondos del Banco Central y las reservas, y en ese sentido estableció que estas represas están asociadas con el Belgrano Cargas. Entonces, si estas represas no se construyen, en el mismo momento cae el proyecto del Belgrano Cargas. Entonces, establecen sanciones cruzadas. Nosotros decimos que este es un proyecto hecho a presión, llevado a las patadas por el Ministerio de Energía, y es un proyecto para cumplir con el gobierno de China. Las consecuencias, lamentablemente, las vamos a sufrir nosotros, y vamos a poner claramente en riesgo el único río glaciario de la América Latina, y de la Argentina, por supuesto, y es bastante grave el tema. Gracias. 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 Gracias.